Hola claneros, aquí estamos en un nuevo video y este nuevo video es un épico ataque y no se imaginan con que voy a atacar, atacare con 9 dragones y pues vamos a buscar el oponente que ya lo tengo en vista, necesito el icir oscuro para subir el rey y este es mi oponente que tiene mas el icir oscuro y atacare con 9 dragones y pues amigos ya va a empezar el combate. Gracias. 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 Espero que vaya a recoger bull in el icir oscuro y que haga el 100%. Ya llevo un 39%, espero que me vaya a ir mejor. Y ya recogí lo que mas necesitaba crear el icir oscuro. Ya llevo un 50%, creo que voy a hacer mas de una estrella. Gracias. 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 Espero que te suscribas. Es gratis. Y si te gusto el video que le des manito arriba. Adios. Gracias. Gracias. Gracias.